Música Dentro de las actividades que presentamos en la Casa Iberoamericana de la Décima en esta 53 Jornada Cucalambiana que como todos conocemos se va a hacer de manera virtual pues se encuentra el concurso de improvisación Justo Vega este concurso que ya va arribando a su 25 edición pues en el van a participar 10 repentistas, 10 improvisadores de varias provincias del país con dos modalidades, una es la solución de los pies forzados y la otra es la solución a sintagmas que son dos técnicas que se utilizan en el mundo del repentino otra actividad que nos caracteriza todos los años es la actividad Infanto Juvenil Cantos de Colibrí que este año va a ser con videos caseros enviados desde la casa por todos los niños, artistas, aficionados de todo el país de toda la provincia, de cualquier lugar de Cuba y puede ser también del mundo porque los estamos extendiendo a nivel internacional en videos caseros con representación de cualquiera de las artes visuales también contamos con una actividad muy interesante que va a servir de cierre para la jornada cocalambiana virtual que es la Canturía Internacional en ella van a participar 12 artistas extranjeros y igual número de artistas cubanos en esta actividad pues se presenta con una característica que todos los poetas que participen, los repentistas los improvisadores sean de cualquier país del mundo pues se les pondrá un reto en pie forzado ¡Gracias!